Hola, soy Ana Carla ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este calor? Está medio infernal, ¿no? Bueno, depende en qué parte del mundo estés. Que justo a eso te quería hablar, de que... ¿Prefieres frío o calor? Ya sé que es muy típico de, obviamente es frío, obviamente es calor, pero de verdad... ¿Prefieres sufrir en el calor o prefieres sufrir en el frío? Porque creo que la discusión es muy sencilla. Puede llegar a ser muy sencilla. O sea, creo que con el decir, si hace frío, te pones una chamarra, ¿sabes? Te tapas y listo, pero si hace mucho calor. Si hace mucho calor, ¿qué puedes llegar a hacer? ¿Sabes? O sea, puedes andar en chanclas, puedes andar en shorts, puedes andar en camiseta. Pero si hace mucho calor, depende de que haya un ventilador, de que la ventana esté abierta, de que haya aire acondicionado, de que el aire fluya. Pero si hace mucho frío, pues, te tapas, ¿sabes? Te tapas. ¡Ay, es que no hay con qué taparme! Ok, pero si hace mucho calor, y no hay aire acondicionado, y no hay ventilador, no sé, a ver, ok, uno por uno. Ahorita está como que una onda de calor por estas zonas, y ha estado difícil, ¿eh? Que creo que este tipo de calor no es tan nuevo para mí, pero la diferencia es de que aquí no hay aire acondicionado. No hay abanicos. Yo le digo abanico, pero si tú le dices ventilador, ventilador, le voy a decir abanico, ¿ok? Apréndete una nueva palabra, en caso de que no lo uses. Pero estoy acostumbrada a que en el techo haya abanicos, y aquí en el techo solo hay un foco, ¿ok? Solo hay un foco. Debería haber un abanico, ¿ok? Te salva de muchos problemas. Hace que el aire fluya. ¿No quieres que haga tanto aire? Pues lo pones en el nivel 3, ¿sabes? No, espera. ¿El nivel más bajo era el 3 o el 1? No sé. Pero lo pones en el nivel bajito. Según yo, hay una manera de que muevas una palanquita y el abanico gire al lado contrario. Creo. Me lo imaginé. Y eso hace como que... Que el aire pues vaya para arriba en lugar de para abajo, ¿sabes? No lo sé. Creo que eso me lo inventé. Pero según yo, una vez vi un abanico que tiene una palanquita para ponerle que las aspas vayan para acá o para allá, y el aire pues va para arriba o para abajo, no sé. Ok, ignoremos ese pedazo de información. Pero que haya un abanico en el piso, en el piso no, en el techo, es... Dormir con el abanico prendido... Es que no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿eh? Creo que nunca he visto en la tienda aquí... Creo que no saben ni qué son. Creo que jamás han visto un abanico en el techo aquí. Solo he visto esos que son portátiles, ¿sabes? Que conectas en la pared. Creo que una vez lo mostré aquí, que pones un botecito de agua fría dentro de la cosa esta y... Avienta aire fresco. Que lo uso y ayuda, ¿eh? Sí ayuda, pero no es como que te enfría una habitación. Más bien solo te avienta aire fresquecito. Y... Pero... Extraño tener un abanico en el piso. No. En el techo. ¿Escuchaste mi estómago? Ya es hora de comer casi. Pero... Ay, Dios. No, no. Pero eso es también el sufrimiento del calor, ¿ok? Porque... Aparte, si hace mucho calor y quieres que el aire fluya, pero no tienes un abanico que haga que el aire fluya, entonces dices, ah, pues abro la ventana. Y pues ese aire desiértico, caliente, ahumante, te va a entrar, ¿sabes? Y sí, tal vez va a fluir el aire un poco, pero va a fluir aire caliente. Así que es un poco como que... ¿Qué hago? ¿Sabes? Me cocino aquí dentro... Con mi mismo aire. O me cocino con aire de afuera. Pero al menos que fluya y que se mueva un poco. Pero... Todo ese aire que va a fluir va a ser aire caliente. Así que... Es difícil. Creo que sería mucho más fácil pasar por esta hora de ola, de calor que está pasando aquí, si se estuviera preparado para el calor. Pero como no lo está, se sufle el... Se sufle. Se sufle, ¿eh? Se sufre el doble. Si hubiera abanicos, ¿sabes? Si hubiera aire acondicionado. Más que nada, aire acondicionado. Esto no se sentiría así. No... No. Sería más agradable. Ni lo sentirías. Sí, cuando sales a caminar es horrible, pero entras a un lugar y ya se arregla todo. Que de hecho, eso es otra queja, ¿eh? Hay tiendas aquí que sí tienen aire acondicionado. Pero lo que no me gusta es caminar por la calle y sentir esa brisa de aire frío. A ver, cierra las puertas. Deja el aire frío adentro. No hay... No tiene por qué salir. Hay tiendas que dejan las puertas abiertas todo el día y tienen aire acondicionado, que se me hace muy tonto. Y así dejan que fluya. No. Pon puertas automáticas, ¿ok? O deja que la gente las empuje. Porque eso de que tener aire acondicionado pero dejar la puerta abierta no está muy bien. O sea, se quejan mucho de que me, 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 pero vamos a gastar electricidad. Así nos enfría el mundo, ¿ok? El cambio climático, el calentamiento global no se arregla prendiendo el clima y dejando la puerta abierta. Así no se va a enfriar el mundo. Pero también hay lugares en el que no lo encienden. No hay. No sé si no hay o no lo encienden. Porque la semana pasada fui a un restaurante y tenían las ventanas abiertas. Y era un restaurante que se veía... A ver, las cosas estaban caras. ¿Ok? No pedí nada caro porque pues estaba muy caro. Pero... El restaurante tenía dinero, ¿ok? Así que esa no era una excusa de no me alcanza para el aire acondicionado. Te estabas cocinando ahí dentro. Y ya era de noche. Ya no había sol. No estaba refrescando porque pues hacía calor todavía. Pero no había aire acondicionado. No había ni una brisita de aire. No había nada. Era horrible. Y era de esos restaurantes que tienen un foco bajo. O sea, te sientas y el foco está aquí a tres centímetros de tu cara cocinándote. Proveniendo... 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 Hoy no sé hablar. Haciendo más caliente el lugar, pues. Y había de esos en todas partes. En la pared había más focos. Cada mesa tenía focos. Si la mesa era grande pues tenía dos o tres... Era... Es que... ¿Cómo? Los trabajadores trabajaban en pantalones y camisas de manga larga de botones. ¡Qué horrible lugar! ¡Qué horrible lugar! No sé. Era... Era incómodo. Yo iba en shorts y camisa y hasta así era incómodo ver a la gente. Saber que ellos tenían que trabajar todo el tiempo. Algunos con los que interactuamos estaban... Se notaba que estaban de mal humor. No sé si así es como que su cultura, su persona, su personalidad o... Todo lo que hay alrededor. Porque si yo fuera ellos también estaría enojada todo el día. También atendería a la gente de mala... Por todo, ¿sabes? Pero a ver, ese es el calor, ¿ok? Ahorita está muy horrible. Es que la gente... Es que la infraestructura no está preparada para esto. Sí, un centro comercial tal vez está medio fresco que eso. Aparte, medio. Hay unos que están como que agradables pero no te da esa sensación de... ¡Ah! Fresco. O unos de plan no tienen. El fin de semana también fui a varias tiendas. Entras y... Está más caliente que afuera. No, no, no entiendo esa... No, no, es que... ¿No? ¿Qué? Es horrible. Pero bueno, también no sé si de plano no tienen o... No lo usan. Que cualquiera de las dos se me hace muy tonto. Eres un negocio. Debería ser un lugar agradable para que la gente quiera entrar. Hubo uno en el que entramos se sentía tan desagradable que así como entramos salimos. No. Y... Si fuera lo contrario, si hiciera mucho frío... Creo que... Espera, antes de mover al frío, uno de estos días también hacía calor. No tanto calor como ahora, pero ya era primavera, verano. Fui al centro comercial y estaba medio fresquito. Creo que estaba lloviendo, entonces estaba medio fresco, pero todavía te daba calor. Hasta me llevé un suéter, ¿ok? Iba en shorts, pero me llevé un suéter porque pensé, no, en el centro comercial como hace calor y lluvia y lo que quieras, a lo mejor con el aire acondicionado o que yo le digo clima, ajá, está más fácil decir clima que aire acondicionado, así que le voy a decir clima a partir de ahora. Ahí ya tienes abanico y clima, aquí ya aprendes por vocabulario, pero yo pensé, va a estar fresco adentro del centro comercial, como cuando vas a ver una película y en el cine hace frío, pues así pensé, me va a dar frío, entre comillas, dentro del centro comercial. Salí sudando, salí sudando, estaba, es que me sorprendió que en lugar de tener aire, clima, me malacostumbré a decir la palabra correcta, en lugar de tener clima, tenían calefacción. ¿Qué? ¿Qué mal día? Ese fue un muy mal día. Pero ahora, moviéndonos al frío, ok, si hace frío, aquí, creo que no recuerdo haber escuchado a alguien de aquí quejándose por el frío, que a ver, si llega a ser estos fríos, bueno, esos fríos, porque ahorita no está frío, si llega a ser esos fríos, acá en mis tierras, ¿sabes? La gente no solo se queja, la gente se muere, ok, la gente se muere, ok, no es un tema de risa, pero la gente se muere. Pasó, el año pasado, según yo, en el 2021, en febrero, en San Valentín, si no me equivoco, nevó, eso no es normal, será frío, pero es causa del calentamiento global, y hay gente que se murió, ok, no hubo luz, no hubo agua, creo que tampoco hubo gas, no hubo servicios de nada, no podías manejar, porque los carros no están hechos, ¿sabes? Las llantas no son para nieve, no hay como limpiar las calles por nieve, todas las tuberías y los cables y lo que quieras no están hechos para esas temperaturas, así que fue como una mini probadita de qué sería tener ese clima en aquellas tierras, y no se puede, o sea, se podría si estuvieran preparados, pero como no lo están, no se puede, aquí es lo mismo, pero al revés, no están preparados para estas temperaturas, así que se sufre, pero sí lo están para los fríos, pero yo creo que va a haber un momento en el que esos fríos ya no van a ser tan fríos, pero el lugar va a seguir estando preparado para los fríos, así que va a ser un poco inútil, es que hasta en el baño hay calentador, o un lugar en el que vivía antes tenía calentador, no era calentador, ¿cómo se le llama? el piso tenía cosas que calentaban, ¿sabes? el calentador estaba en el piso y el cuarto era literalmente el inodoro y ya, no eran ni un metro cuadrado, o sea, era el inodoro, la puerta y ya, solo cabías, es como un baño público, ¿sabes? de ese tamaño, un cubículo y aún así en ese mini cubículo tenía una se sentía que tenía un círculo de eso para calentar en el piso, justo debajo del inodoro, bueno, de tus pies cuando te sentabas al inodoro, ¿qué? eso, eso, eso no, nunca me dio como que sentido, porque si, hará mucho frío y será incómodo como que tener que bajarte los pantalones para ir al baño y lo que quieras, pero vas a ir máximo un par de minutos, ¿no? ya que si vas a hacer pues de otras cosas tal vez te tardes algunos minutos, pero tanto así como para tener que poner un calentador ahí, digo, y había ventana, o sea, bueno, eso lo digo por si fuera calor, que hace tanto calor, no pondrías un aire acondicionado o un abanico solo para ir, ¿verdad? por más calor que haga, igual, si hace tanto frío, ¿por qué poner, por qué gastar en la cosa para que caliente, no sé, se me hizo muy tonto, pero en el baño, el baño es separado, creo que, no sé, eso se me hizo muy raro, pero el inodoro es una cosa, normalmente acá, el inodoro es un cuartito y otro cuarto es el baño con regadera o con tina de baño o lavabo y el cuarto que tenía la lavadora, el lavabo y la bañera, no era bañera, la ducha, sí, era un cuarto más grande y ahí sí tenía también de esas cosas que calientan en el piso, ahí sí ayudaba mucho, no tanto por el frío, pero cuando lavabas ropa y la atendías en el baño, se secaba más rápido, así que eso estaba muy bien, pero a lo que me refiero es, de nuevo, están preparados para el frío, y no recuerdo a alguien que se queje por el frío, o sea, si es incómodo, es molesto, si te tienes que levantar temprano, es como que me tengo que levantar a las 6, 7 de la mañana con 5 grados, ok, pero ya te levantas, te mueves y sabes, se te quita, te pones un suetercito, tus pantalones, tus tres pares de calcetines y se pasa, pero si hace mucho calor, digo, si a tu trabajo te dejan ir en chanclas, pórtate bien y mantén ese trabajo toda tu vida, pero, porque si hace frío, si te subes al autobús y va lleno, si te subes al metro y va lleno, si es como que va lleno, vamos respirando literalmente del mismo aire, que bueno, pasa haciendo frío o calor, pero si hace frío hasta que vaya lleno es bueno porque más calorcito, ¿no? No sé si los autobuses prendan alguna calefacción, en el calor tampoco sé, no me he subido, creo que no me he subido, el metro a veces, pero creo que el frío sigue siendo más factible de sobrevivir o de sobrepasar, de aguantarte, sí, sí, te pones un suéter, te compras calcetas buenas, que también es algo importante, creo que es muy molesto cuando no tienes como ropa que es para el frío, y eso me pasó, es que una cosa es como que tener calcetas y otra cosa es tener calcetas para el frío, ¿sabes? Una cosa es tener unas botas y otra cosa es tener unas botas para el frío o para la nieve, o si llueve mucho también tener unos zapatos para que se puedan mojar, y sí hace mucho la diferencia, creo que es algo como clave, cuando hace frío y llueve mucho o hay nieve, creo que los zapatos son como clave, porque si se te llegan a mojar y esa agüita toca tus calcetines, vas a sufrir todo el día, no importa cuántas chamarras, tragas, no importa cuántas bufandas, gorritos, guantes, lo que quieras, yo creo que si tus pies se mojan en el frío, una vez me pasó que en mi mente mis pies estaban empapados, pero no había nada que hacer, porque ya se habían mojado, ¿sabes? y creo que me faltaba todo el resto del día pasármelo en la calle, así que no había nada que hacer, no me iba a comprar unos zapatos, nada más, ¿sabes? o sea, no, así que yo creo que es muy importante los zapatos y eso lo aprendí yo creo en esa ocasión, hubo un punto en el que por el frío dejé de sentir mis dedos y en serio llegó al punto en el que dije ya, perdí un dedo, se me cayó y no me dolió, o sea, no me dolió como para decir me quebré un dedo o así, simplemente lo dejé de sentir, ya no estaba ahí, me dolía antes por el frío, ¿sabes? es como que está muy frío mi calcetín y la nieve y el agua y lo que quieras y después dejé de sentir mis dedos, dije ya, lo perdí, se me cayó, cuando llegue a mi casa y me quite los zapatos y los calcetines, lo voy a hacer así a mi calcetín y se va a caer el dedo, así, ya, ok, lo acepté, que perdí un dedo del pie, obviamente llegué, me bañé, me quité, ¿sabes? y sí, aquí tengo mi dedo del pie todavía, ¿sabes? tengo 10, ¿tú cuántos tienes? a lo mejor tienes 11, no sé, si tienes un dedo de más, ¿ocupas zapatos diferentes? o sea, ¿tu pie es más grande o algún dedo es más pequeño para que quepa el otro dedo? no lo sé, pero a lo que voy es de que mis dedos sobrevivieron, pero llegué al punto en el que en serio pensé que ya había perdido un dedo por el frío y vuelvo a lo que creo que intentaba decir antes, estar preparado para el frío también es muy importante para poder sobrevivirlo porque te puedes encontrar, son caras, una buena chamarra, unos buenos pantalones y lo que quieras, es caro, pero yo creo que consiguiéndote una, yo creo que con una es más que suficiente porque ¿a quién quieres engañar? también tener varias es carísimo y no te las vas a poner todas, así que yo creo que con una buena chamarra, unos buenos pantalones para la nieve, si vas a ir a la nieve sin unos pantalones normal, o tal vez unos buenos pantalones térmicos debajo de tus jeans, creo que es algo bueno, porque así solo te preocupas por ese pantalón y ya puedes cambiar de jeans a menos de que quieras gastar aparte en diferentes jeans, no sé si haya jeans que sean para el frío, sé que hay esos de pana, pero creo que no son tan buenos como quiera, para fríos, fríos, para fríos, sí, pero para fríos, fríos, igual no tanto, X, unos buenos, sabes, calcitines, unos buenos zapatos, una buena chamarrita, hay gorros que son wow, pero el precio también es wow, igual bufandas, guantes, uy, guantes, también es muy importante, más si vas en bicicleta, también me llegó a pasar, en bicicleta, guantes no buenos, estaba nevando, así que los guantes se me iban mojando poco a poco, y en bicicleta con el aire frío pegándote de frente, sí, llegué, me tuve que detener varias veces porque no podía mover la mano, y si no podía mover la mano, no podía frenar, bueno, los dedos, si no podía mover los dedos, no podía frenar la bicicleta y me iba a caer, así que había veces en las que tenía que parar, como que mover mis dedos, calentarlos de nuevo y poder seguir, así que, y todo es caro, sabes, y es caro, pero creo que preparándote bien lo puedes sobrevivir, pero ok, si hace mucho frío, te preparas con tu gorrito, con tus guantes, con tus zapatos, como ya te dije antes, pero si hace mucho calor, ¿cómo te puedes preparar? ok, no es como que te puedes comprar una chaqueta que metes al congelador y para que estés fresco todo el día, o un gorro para que estés fresco todo el día, sabes, unos zapatos también que tengan algún tipo de líquido que te mantengan fresco todo el día, no puedes hacer eso, si tienes que salir a la calle, vas a salir y te vas a derretir, pero si vas a salir a la calle y hace mucho frío, te puedes medio proteger, ¿sabes? pero si hace mucho calor, ¿qué haces? creo que hasta peor, porque si hace mucho calor, hace mucho sol, tienes que poner bloqueador, sales pegajoso, ya ni siquiera de sudor, ya sales pegajoso por el bloqueador, a lo mejor te pones una gorrita, ya a veces es incómodo, con tu paraguas, con lo que quieras, hay veces que hasta saliendo de bañarte ya sudas, ¿no te ha pasado? que te metes a bañar según para refrescarte, pero en lo que te secas y te pones la ropa limpia, ya estás sudando, yo sé que te ha pasado, no me mientas, es frustrante, ha habido veces en las que me tengo que bañar tres veces al día del calor, últimamente no, porque pues estoy aquí adentro, intento mantenerme fresca e hidratada, es muy importante, toma agua, en donde sea que estés, haga calor o haga frío, toma agüita, pero es difícil, es difícil, ¿qué puedes hacer para mantenerte fresco? creo que también depende de electricidad, si se te llega a ir la luz y hace muchísimo calor, vas a batallar para tu día, ¿sabes? en el día y en la noche vas a sufrir, pero si llega a ser mucho frío y se te va la luz y no puedes prender el calefactor, ¿calefactor? el calentador, la calefacción, creo que hay un, no, no quiero como referirme a fríos extremos de menos 50, menos 60 grados, obvio no, pero frío suficiente como para que haya nieve afuera, si no hay calefacción, siento que la puedes sobrevivir, aunque no haya calefacción, creo que dije esa frase mal, pero a ver de nuevo, si hay, si hace suficiente frío como para que haya nieve afuera, pero se te va la luz y no puedes utilizar tu calefacción, que es con luz, ¿no? o con gas, híjole, digamos que no la puedes prender por cualquier razón, ¿ok? por cualquier razón no la puedes utilizar en la noche, creo que puedes sobrevivir poniéndote tus calcetines, durmiéndote con tu chamarra cara, ¿sabes? porque está cara, tienes que aprovecharla con tu gorrito, puedes pasártela, ¿sabes? vas a sufrir un poquito, tal vez, pero te haces taquito, te haces burrito con tus, con tus varias colchas, gorros, bufandas, te pones todos los calcetines que tienes, también te los pones en las manos, ¿sabes? te haces bolita y eventualmente va a ser el día siguiente y tal vez la luz o el gas o lo que sea vuelva, pero si hace calor y se te va la luz y, y de plano es un calor de 35 grados en la noche que puede llegar a pasar 30, 35 grados en la noche es muy incómodo, es, no quieres ni siquiera estar acostado porque el simple hecho de estar acostado ya te empieza a sudar la espalda, te mueves del ladito y el sudor ya se mueve del ladito, te vas al otro lado y el sudor pues ya va del otro lado, te pones boca abajo y te empieza a sudar toda la cara y el pecho, no hay, gane, no puedes ganar, vas a sufrir, vas a sufrir, pero prefiero sufrir con frío yo creo, prefiero sufrir poniéndome chamarras y bufandas a que sufrir, no sé, en chanclas, aunque también creo que si tienes acceso a cuando tú quieras a alguna alberca, eso literalmente te refresca mucho, ¿no? si en tu casa tienen o en tu edificio o conoces a alguien, creo que eso ayuda mucho también, creo que hasta te daría gusto que haga calor, ¿no? si tienes acceso como ilimitado a alguna alberca, creo que así me sentiría yo, aunque sería estar bajo del sol pero estaría fresquito y haría ese ejercicio porque pues nadando es muy buen ejercicio, ¿no? pero bueno eso es todo, me quería quejar del frío y del calor que el frío sí puede ser muy malo pero creo que en serio creo que es más agradable vivir por días fríos a que vivir por días calientes aunque también depende mucho de si estás preparado para tal o si estás acostumbrado también si estás acostumbrado si no estás acostumbrado al frío para nada creo que ahí te vas a dar cuenta de tus gustos porque me ha pasado que a mí me gusta el frío pero hay veces que digo que tengo frío y dicen ay no que te gusta a ver que te guste no significa que no lo sientas ¿ok? o sea te puede gustar el calor y aún así quejarte de que hace mucho calor te puede gustar el frío y aún así quejarte de oye necesito un suéter tengo frío ¿sabes? pero creo que vamos de mal el peor creo que es de mal el peor por alguna razón es más sorprendente cuando hace mucho calor en lugares en los que no es normal que haga mucho calor a que haga frío en lugares en los que normalmente no hace ese tipo de frío ¿por qué? ¿por qué nos esperamos al sufrimiento del calor para decir tal vez algo está pasando aquí ¿sabes? pero ¿qué podemos hacer? ¿tú qué crees que sea más impactante? ¿que la gente normal no pueda utilizar sus carros para tener que hacer como compartir su carro o transporte público o lo que quieras o qué es más impacto el que las empresas cambien la manera en la que lo hacen? a mí me gusta mucho la idea de energía solar siento que es algo que literalmente desperdiciemos todos los días ya que el viento que el agua oye pues puede haber sequía puede ser un día en el que no hay mucho viento pero el sol a menos de que vivas en uno de esos países en los que seis meses sí y seis meses no oye pues el sol todos los días todos los días hay sol ¿sabes? puede estar nublado y lo que quieras pero el sol está ahí todos los días estás desperdiciando los rayos del sol ¿por qué no utilizarlos para no sé dar electricidad a una escuela o a un hospital o edificios de apartamentos o tu casa que sí es caro pero que también no entiendo por qué es tan caro es como la mejor opción que literalmente le ayuda a todos y es mejor para todos y puede hacer que siento siento no soy experta no me tomes la palabra pero siento que es algo que de verdad puede mejorar porque ya no estaremos gastando tanto en electricidad no natural pero por qué es tan caro sería más accesible para todos más gente lo utilizaría y ayudaría a todos ¿por qué es tan caro? si es mejor para todos es como que solo puedes tener la opción que es mejor para todos si tienes mucho dinero si quieres comer comida que según es más saludable y no tiene tantos químicos tienes que pagar más si quieres comer carne que viene de animales que fueron felices mientras estuvieron en su vida ¿sabes? que pudieron correr libremente y que pudieron comer libremente y no estar viviendo en una jaula tienes que pagar más ¿por qué tienes que pagar más? ¿por qué tienes que pagar más? ¿en qué momento fue como que sufrir y comida mala y vida mala es más barato pero si quieres algo bueno que no es bueno para una persona es bueno para todos no sé siento que me hice bolas pero espero haya tenido sentido pero siento que entre nosotros todos juntos nos pusimos la piedra enfrente de nosotros ¿sabes? comer comida rápida muchas veces es nada saludable pero vamos a hacer que esta comida sea muy barata y accesible entre comillas ¿sabes? comer vegetales comer frutas comer este tipo de comida es mejor para ti vamos a hacerlo más caro energías renovables son mejores para literalmente todos vamos a hacerlo más caro ¿qué? ¿qué? no 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 comprendo me no comprende no es que no tiene sentido ¿sabes? es literalmente lo que ocupamos ahorita ¿por qué no es más accesible? hay lugares en los que no tienen electricidad no tienen agua oye si pones un panel solar y tal vez alguna de estas baterías para recolectar la energía ya no te tienes que ¿sabes? preocupar por llevar cables y conectar y todo ahí ya tienen su cosa ¿sabes? o sea digo mi pequeño grano de arena que tal vez me falten datos para poder decir si está bien o no pero oye es una idea ¿no? pero yo creo que me voy a pasar a retirar porque ya me dio más hambre pero ¿tú qué crees? ¿tú qué tan caro crees que sea salvar al mundo? porque al parecer de eso se trata ¿sabes? si lo quieres salvar tienes que pagar mucho dinero para tener un carro eléctrico tienes que pagar mucho dinero para poder tener paneles solares tienes que pagar mucho dinero para tener acceso a comida que según dicen es más saludable para ti y darle una vida más justa a los animales que te dan ese alimento también es más caro así que todo es más caro si quieres tener una vida saludable y mejor y más ecológica y lo que quieras que no debería de ser así ¿sabes? la vida buena debería ser accesible para todos pero no lo es así que así yo creo que nos pusimos la piedra enfrente de nosotros solitos solitos tal vez por eso están intentando llegar a Marte y a otros planetas tal vez es más fácil llegar a otro planeta y mudarte a otro planeta que arreglar el planeta en el que ya vivimos tal vez es más barato un viaje a la luna que ponerle paneles solares a un hospital o a una escuela o a tu casa no lo sé ay qué triste es el mundo pero pues sí come frutas y verduras de las que te alcancen tristemente toma agua y mantente fresco o calientito dependiendo del clima en el que estés bye hasta la próxima chao chao